Amigos, como ya leyeron el título, ahora vamos a ir a la montaña. Primero que nada vamos a ir a comer, después a la casa de un amigo. Y ya de nuevo vamos a ir, acompáñenos en esta aventura. La verdad, amigos, estoy muy enfermo. No sé cómo lo voy a hacer ahora, pero a ver cómo nos va. Aquí, como pueden observar, traigo una chamarra allá. Esta que está aquí, una cobija, por eso y las moscas. Y traigo dos pantalones, traigo un pants, y abajo del pants, traigo un pantalón. Estoy aquí, esperando a mi amigo, Aisiel. Él viene, él está aquí. Yo creo que es una chica, porque chicos, no vienen con los héroes, solo ponemos un cabello y eso es. Pero, bueno, en el mundo hay chicos y chicas, así que a ver mis amigos. A ver, quiero hacer este hueón. No puedes. Entonces, mira, la moscada aquí. Mira. Mi amigo. Sí se bañó. Mira, hasta su jefe está sorprendido. Qué guapo. Uy, chau, güey. Ay, vergas, Marco, what the fuck, ¿qué te pablo es, güey? No, estos viejos hablan mucho inglés y... Ay, para ayudarte, vas a ver. Ay, para aprender y leer. Oye, oye, Aisiel, es tu turno hablar y quiero que digas a dónde nos dirigimos. Pues a Javi, a ti te paso el micrófono. El mic. A unas culo cosquillas. A unas culo cosquillas, güey. Una vez que están bajadas ahí, ¿no? Bueno, como no quiso decir, nos dirigimos al gran oso. The Big Bear. A ver cuánto se hace. Va a ser como hora y media, ¿no? Dos horas. Haciendo los hoyos para... Para los drenajes. ¿Y cuánto te daban? ¿Como 100 pesos o 10? 100 pesos o 10. ¿Cuántas horas trabajabas? ¿Cuántas horas trabajabas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Ando pensando, güey. Pues algo normal, pues es natural, güey, de la vida. Pues con la marihuana, güey. Tenía como... La neta tenía como 12 años, güey. A piscar, a piscar. Sí, güey. Y siempre, güey, iba a las colas así como... Puros de a 100 dólares y todo. Y allá en México, ¿o aquí? Aquí, aquí. Aquí en México lo que se hace mucho, güey. Van a las montañas y agarran como tipos de piedra. Pero piedra, no sé. Piedra volcánica, güey. En high school vendía chips, así como... Fíjate que yo también hice eso, güey. En la primaria. La tiendita no vendía muchas cosas, güey. Y me acuerdo que mi mamá me... Hacíamos unas bolsas, güey. Vendíamos palomitas, güey. Vendíamos fruta y sabritas que no vendían ahí, güey. Y me acuerdo, güey, que vendí esa madre por una semana, güey. Hasta que se dieron cuenta y me prohibieron vender esa madre en la escuela, güey. También a mí. ¿Venden en la escuela, no? Sí, sí. ¿Venden comida y todo? Sí, sí, venden. Pero no vendían muchas cosas. Y me acuerdo que mi primer trabajo fue hacer eso. Me quitaron mi bolsa y todo. A mí también me lo decomisaron. Y me acuerdo que ganaba al día, güey, como unos 30 pesos, güey. Ahora va la pregunta. ¿Cuánto dinero te daban para gastar a ti? Así, por día. Me daban. ¿Te daban? No, no. Me daban comida en la escuela. No. Ah, es que aquí en las escuelas, güey, te les dan las comidas, ¿verdad? Sí. Pero me imagino que también hay gente que les dan para gastar. ¿Debe 5, no? ¿5 dólares? 5. 5. ¿5, 20 dólares? Yo me acuerdo, güey, que primero me daban 20 pesos, güey. En la primaria. En ese tiempo eran como 2 dólares. En la secundaria me daban 50. Y en la prepa me daban 70 o 80 o 100. Estaba viendo un video ahora, güey. Una morrilla, güey, dice. De allá de México. Dice que al día le daban 15 dólares. ¿En México? Ajá, en México, bien, siendo como 300 pesos. Hay gente que en México no gana al día 300 pesos. No gana, güey. Es mucho, güey. Es mucho. Big lights. The big boy lights. Eres un mal, eres un mal, cumpleaños. Mira. Putas escaleras. Mirofrías on Big Bear Lake. ¿Cómo dice? ¿Cómo es Marco? Uy, the shit is heavy as fuck. El bandido de la sierra. Machiringui. Y mira, se pasó la lanza. Terminando de comer. ¿Estás sentado? Tienes lleno. Estoy lleno, güey. Mira esa llena. ¡Mmm! 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 Una bufanda, dos pantalones, nomás faltó la cobija. Pero se vino la lluvia y está haciendo un friazo machín. ¿Mmm? ουν friazo... ¡Abi! 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 Falle Against Me! I'm getting really with you. Here and the girls. Here you go. Esta comida La ha dormido Y sigue lloviendo Pendejos cerraron esta Pero no cerraron esta Javi, you are a genie ¿Sabes? ¿Pienes este güey o qué? Un chingo de calor Fucking frillazo Un calorzón Ya venimos en camino a A la Koshita Para que mi compa Mi compa Shiringi Pega una buena dormida Se ve bonito Muy verde Las nubes Pero maneja bien Cruzando cerros y arroyos He venido para verte Ya no alcance a grabarles Es una despedida propia del otro día A mis amigos Pero ojalá hayan disfrutado El pequeño video Hay una compilación de videos Que se grabaron cuando fuimos a la montaña Ojalá se nos agrada Y sigan apoyando el canal Hasta como ahora lo han hecho Muchas gracias por todo Un saludo para todos mis suscriptores Y antes que nada Recordarles que ya está Ahí la cuarenta silenciada Para que la chequen Muy buen corridazo Recomendado Si gustan Checarlo En el canal de Compapaco Aquí les voy a dejar El link de la canción Saludos para todos Estamos hasta la próxima Su compa Marco Álvarez Saludos para todos